Ella no pudo ayudar a estos alumnos del Distrito 13 de París. Los evacuados salen de la estación de tren de París-Lyon. El tren está lleno y se empujan para tratar de entrar. Son campesinos pobres que están tratando de escapar. Hay mujeres llorando, escapándose con sus hijos en brazos.